Perfecto, y ahora vamos con el esperado Francia. Es el turno número uno, seguimos en 1914, veamos qué vamos a comprar. Empezamos con 24 de dinero y vamos a ahorrar uno en el banco, porque vamos a comprar 3 unidades de infantería, 2 artillerías y un caza. Entonces vamos a empezar con los movimientos de Francia, veamos cuáles son. Muy bien, primero aquí tenemos una situación en África y voy a mover una unidad de French West África a la Costa de Oro, para después quitarle Togoland a Alemania. Después, otro movimiento que vamos a hacer, vamos a quitarle Marruecos, bueno a su parte de Marruecos a España, y pues esperamos que lo podamos capturar. Y no solo eso, también vamos a hacer algo con esta unidad en Tunisia. Lo que vamos a hacer va a ser unir Portugal a la guerra, así que vamos a simplemente mover esta unidad con el transporte, la unidad de Tunisia, a Portugal, alineándolo con los franceses. Portugal vale 2, por lo tanto subimos 2 en el marcador y 3 infanterías y una artillería pasan del lado de Francia. Ahora vamos a tener un combate, vamos a ver nuestro crucero 1 y 2 y nuestro dreadnought o acorazado 1 y 2. Vamos a la zona de agua número 15 para tratar de eliminar a ese submarino, creo que va a ser más que sencillo. Y pues tenemos otra opción, que también es atacar en el frente de Europa o no. Y he decidido no atacar porque básicamente vamos, todavía Alemania no nos quita nada directamente y quién sabe si quiere atacar, más que no están poniendo apoyo aéreo en sus unidades en este frente. Así que lo que voy a hacer va a ser contenerme, voy a llevar unas pequeñas unidades a Alsace, tal vez 2 infanterías, para obtener ese dinero y hacer un poco de opresión en Alemania. Y voy a tratar de juntar todo aquí en lo que es Lorraine y en lo que es Picardy. Ok, entonces vamos a mover nuestras unidades, todos de aquí y vamos a moverlas a Alsace. Perfecto, ahí tenemos otros 3 de dinero para Francia, todavía no hacemos el combate en Marruecos, simplemente vamos a mover aquí. Ok, todo lo que está aquí en Bugurdí se va a mover a Lorraine y dos infanterías de Picardy se van a mover a Lorraine. Muy bien, ahora todo lo que tenemos en París y en Brest se va a mover a Picardy. Muy bien, vamos a mover nuestro casa de París, lo vamos a mover uno y dos a Lorraine. Nuestra infantería de Bordieu o Bordieux vamos a moverlo a Burgundy. Y pues eso sería todo, vamos a hacer el combate primero en la zona de agua 15 y luego en Marruecos, español. Muy bien, como la zona de agua es francesa no tiramos por minas para los barcos franceses, siento que las minas le pegan a lo que sea, pero bueno, creo que ya saben la ubicación. Entonces vamos a tirar primero por el crucero a 3 o menos y ya tenemos un 1. De todos modos, nuestro Dreadnought hubiera tirado 4 o menos y hubiera fallado. Ahora vamos a tirar por el submarino. Vemos si puede hacerle daño al Dreadnought y no puede. Por lo tanto, la flota francesa logró hundir al submarino alemán. Ahora vamos con el combate en Marruecos de España. Muy bien, pues bueno, Marruecos de España está alineado con nuestra Hungría. En el instructivo no dice nada de que España le declare la guerra a quien invada a su pedazo de Marruecos. Así que, bueno, todo mundo abusa de esto y dije, bueno, pues por qué no, vamos a dar el ejemplo. ¿Vale? Tenemos dos infanterías francesas contra infantería y artillería de Austria-Hungría peleando por España. ¿Ok? Vamos a tirar los dados. Y ya desde este momento estoy viendo que creo que fue un error para los franceses, pero bueno. Dos infanterías a 2 o menos y no se llevan a nadie. ¿Ok? Y después tenemos infantería con artillería de parte de España. Y pum, se lleva a los franceses. Bueno, este va a ser uno más de dinero por Austria-Hungría y se llevó a los dos, así que no queda como tierra de nadie. Realmente, pues bueno, bien por Austria-Hungría. Bueno, pero como sea, tal vez el siguiente turno con un asalto a anfibio podamos arreglar este pequeño problema. ¿Vale? Vamos a subir el dinero a Francia y vamos a también subírselo a Austria-Hungría. Muy bien, así que Austria-Hungría sube 1 y Francia sube 3, 1, 2 y 3 por haber capturado Alsace de Alemania y Alemania baja de 44 a 41. Muy bien, y estos fueron nuestros movimientos de combate. Vamos a colocar nuestras unidades, 3 infanterías en París, 2 artillerías en París y un caza en París. ¿Vale? Este... eso ha sido todo. Vamos a ver cuánto dinero recolectamos como Francia. Así que muy bien, Francia está reuniendo un total de 26 de dinero y recordemos que teníamos uno en el banco, por lo tanto, se están reuniendo 27 para el siguiente turno, bastante bien para los franceses. Y bueno, eso ha sido todo de Francia. El siguiente jugador a unir es el Reino Unido. El Reino Unido puede colocar unidades, recordemos, en India y en Londres. Por lo tanto, pues puede ser un poco más divertido jugar como ellos, ¿no? Bueno, descuídense mucho, espero que estén bien. Yo soy Piloto y me despido. Nos vemos hasta la próxima.